Hola amigos de Periscope, aquí andamos con Arne todavía y toda la Brigada Multiméxico y este es un caso en especial que a mí me molestaba mucho que se instaló este para bus y esta cosa para publicidad que a la cual nunca se le puso porque seguramente no está autorizada y como pueden ver, no hay forma de transitar por acá o sea, si vienes con silla de ruedas o algo y si aquí hasta cortaron el árbol aquí se cortó el árbol para que este para bus esté más a gusto pues así es la realidad en este Cancún la gente hace lo que quiere, todos se instalan lo que quieren y ya estamos hartos de los gandallas, por eso estamos acá súmanse al grupo pero esto se va a ir hoy, este sí es un capricho personal de Alan esto se va, se va porque no se puede transitar por ahí cuidado amigos nunca se le puso publicidad no, no tiene caso, hay que quitar las tuercas no tiene caso ya viene Sergio sale, pues ya vieron vamos a continuar ahorita por Nizuc por allá para visitar todos los condominios gandallas que hay por allá luego vamos de la Nizuc hasta la Glorieta y otra vez por la Cava saludos a todos